Hola. Hace tiempo que no hacemos lo de Don José. Hola, Don José, ¿cómo está usted? ¿Qué tal usted está, Don Daniel? Usted está, yo, pie, tú, estar, tú. ¿Qué tal, Don Daniel? ¿Cómo está usted? Vamos a hacer otro vídeo refinado. Refinado. Un vídeo sobre el noble arte del golpe callejero. De lo que es dar hostias como panes. ¿Qué palabras utiliza usted? Bueno, que usted es un poco como Pérez Reverte. He decidido utilizar un vulgarismo. ¿Un vulgarismo? Un coloquialismo. Un coloquialismo aderezado de palabras conocidas por todo el mundo. Caramba, qué picante está usted, Don José. Sí, estamos haciendo un vídeo para que, como se quejan de que estamos diciendo tonterías todo el rato, pues vamos a elevar la conversación. He notado que ha subido varios enteros su nivel de conversación. Sí, 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 porque ahora subo un poco así la garganta. Una octava, subo usted una octava. Efectivamente. Tengo aquí un grano, hago así, lo giro y ajusto. Ajusto el cámara. Muy bien, esto nunca acaba. Madre mía, a ver si vuelve Zoca ya, eh, justo, y te tienes que dejar de comer. Porque justo ya está echando de menos los coches. Que no se quejan. Que no se quejan. Es verdad, los coches no dicen nada. Abre la puerta, le pegas un portazo. Solo Brahman, Brahman. Ni los eléctricos ni eso. Ni Brahman, nada, nada. Solo Ululan. Hacen... Dices, pero ¿eso qué es? Eso no es un coche, tío. Parece yo cuando me quedo dormido. Eso se le era acondicionado al mínimo. Me gusta tu vertiente de efectos de sonido, tío. Sí, sí, sí. Es una facilidad que tengo. Bueno, esto te hacen... ¿Cómo se llama? Hay uno que nos hace siempre GIFs y montajes con esto, Ancho. Me he dado cuenta de lo duro que es ser protagonista de ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Te pasa factura luego. Sí, además en las últimas semanas estoy viendo... Hacen incluso caricaturas y tal. Es verdad, es verdad. Gente con mucho talento. No lo desperdiciéis reflejando nuestra vida de ningún tipo. No nos caricaturiséis a nosotros. O sea, hacéis caricaturas de gente importante de verdad. A Rosalía. De Castro. ¿Castro? Rosalía de Castro. Digo, de Rosalía, de Castro, de Buriales. No, de Castro no. De Rosalía de Castro. De Castro ese ya está criando malvas o como le hayan enterrado. Sí, sí, sí. Rosalía de Castro. ¿Cómo era esta famosa que tenía Rosalía de Castro? No lo trabajo. Yo es que... Los Pazos de Ulloa. Los Pazos de Ulloa. Tra, tra. Rosalía de Castro. Venga. Me ha gustado. Me ha gustado. Bien. Bueno. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué tenemos hoy? Bueno. Pues hoy vamos a dar... Espera, espera, espera. Antes de decir nada, esto el contenido lo ha preparado Dani. Sí. Si es castaña, pues es culpa mía. Claro. Claro. Pero tengo que decir... Porque claro, yo le decía a José Luis, que preparadme. Y dice, luego te digo algo. Y claro. Hasta hoy. Hasta hoy. Nos dijo, esta boca es mía. Claro. Entonces, pues yo tengo que preparar cosas. Digo, que viene aquí el muchacho. Muchacho. Y tal. Luego se ha traído cosas guay, porque ya habéis visto el vídeo de la semana pasada. Pero como sabéis que hacemos... Y lo que estamos esperando. Y lo que estamos esperando. Y lo que estamos esperando. Que claro, como hacemos 85 vídeos en una mañana, pues claro. Es que no da, no da. No da, no nos da. Total. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo he recopilado una serie de beaten ups curiosos. ¿Vale? Pues todo el mundo tiene Street of Raid, Final Fight. Final Fight, sí. Final Fight, sí. Final Fight. Pero hoy vamos a ver algunos curiosos y la excusa fue esto. Que tengo que dar la gracia, por cierto, a nuestros amigos de Blitzworks, que es una empresa muy simpática. Perdón. No, nada. No, que te he visto así. Tendrás un tic. Me temblaba la mano un poco y... Sí. No, esta edad es normal ya que te... Sí, ya empezó a tener tics. Sí. Esto es. Total. Que estos señores pues tienen este beaten up, que ya salió hace un tiempo... No sé si de 2017 o algo así. Tiene ya un tiempecito. Pero este rollo beaten up con estética retro y tal, muy simpático. Y digo, bueno, pues voy a buscar otras cosas parecías. Claro. Y bueno, esto es lo que tengo en físico. ¿Y dónde está lo otro? Lo otro está, bueno, descargado en digital, claro, en la Play. Joder, Dani, tío. ¿Qué pasa? Digital, macho. ¿Ves? Mira ahora, fíjate. Dejamos esto aquí y decimos justo, enfoca la mesa. ¿Qué hay? Nada. Mira. Cri, 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 cri. Por las esquinas. Acordaos, tenéis que hacer un GIF que haga... Cri, 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 cri. No hay nada. Vacío, silencio. Un erial. Un erial, efectivamente. Sí. Y un solo juego. Bueno, pero es que hay que ser flexibles, tío. O sea, está lo físico, que es muy bonito, pero no todo es físico en la vida. No todo es físico. Eso es verdad. Que se lo digan justo cuando va a Tinder. Que se fijan las aficiones, gustos, en fin. Todo. La foto está muy bien, pero no es todo. No, y que luego, efectivamente, uno quiere lo físico. Lo digital te sirve para un rato. Para un rato. No sé de qué estamos hablando ahora mismo. Pero bueno, la cuestión es que, hablando de físico, pues claro, vamos a jugar en Play 5. Con solo un juego de Play 4, me digo, ya me traigo ahora Play 5, que luzca. Así presumo. Ya, claro, como vale ahora muchos dineros. Es verdad. ¿Qué te parece que la hayan subido, José Luis, de precio? 50 pavetes. ¿Que qué me parece? Si se puede decir en cámara. Un niño delante. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Vamos a ver. Pues que está muy bien. ¿Ah, sí? Sí. Está muy bien. Porque, si ahora cogemos la cámara justo, vamos tú y yo, nos vamos a un game y decimos, dame una PS5. Claro. Con el nuevo precio, me va a decir el de la tienda. ¿Qué PS5? Claro. Con lo cual, lo que ha hecho Sony es como, si no hace nada. No entiendo tu razonamiento. Si voy a la tienda y no la puedo comprar ni me la puedo llevar, ¿para qué subo el precio? Ah, da igual lo que valga, es verdad. Da igual lo que valga. Ah, ahora entiendo, claro, es verdad. Es que puede valer 7.000 euros, porque como no la puedes comprar. Si Sony dice mañana, 7.000 euros la PS5. Pues muy bien. Coño, muy cabrones, como preso. Te vas a la tienda cuando vaya 7.000 euros y dices, dame una PS5 que tengo 7.000. A lo mejor es como el rollo del Euribor, que lo están subiendo para que la oferta y demanda se quede un poco tal. Claro, se ajuste. Claro. Entonces, bueno, pues está muy bien. Bueno. Pues muy bien, Sony. Lo habéis hecho muy bien. Claro, lo habéis hecho muy bien. Habéis subido ya 100 euros. Total. Total. Si el que va a la tienda, porque esto llega el padre y dice, quiero regalarle a mi hijo una PS5. El padre no maneja el tema de los videojuegos y dice, voy a un game. Claro. Como decía Mortelo, al rasgón senegalés. Efectivamente. Que es un pedazo de... El corte inglés. De centro. Y el padre le dice, quiero una PS5. Después de las carcajadas del dependiente, dice, no hay. Y entonces dice el padre, ¿y para qué suben el precio? Claro. O sea, ¿qué hace? No hay. Claro, efectivamente. Bueno. Bueno. Entonces, bueno. Pues muy bien. Vaya de generación nos ha tocado. Hablando en serio. Vaya de generación nos ha tocado. Yo entiendo que Sony lo ha subido porque imagino que efectivamente los costes les está aumentando. Entiendo. Porque nos está aumentando a todo el mundo. A todo el mundo. Bueno, no. Yo la verdad es que no te pago más. O sea, que a mí el coste no me está subiendo. Ya. Pero porque yo soy una desnegeandante. En fin, que nos estamos yendo de madre. Que todavía no hemos dicho ni los chochelubismos. No lo he dicho todavía. No lo he dicho. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, vamos a jugar con la Play 5. Entonces, quiero que me digas que te parece esto, tío. Ojo a la horterada esta. Quiero que me digas que te parece, tío, esta Play 5 morada, tío. Elegante. Sí, sí, elegante. Hostia, cómo se ha puesto por aquí, mira. Dale, dale la vuelta. Sí, sí, sí. Pero es de la mesa de aquí que no la limpian. Qué vergüenza. Qué vergüenza, tío. Ahora la tienes con joroba. Sí, claro. Este es, pues, un morado nuclear. ¿Qué te parece lo de la gama de colores, tío? Bueno. Que si la quieres empeorar, está muy bien. Le pones esto y queda peor. Bueno. Hoy estamos dejando fina Sony. Vale 60 euros la carcasa, eh. No, sí. Yo no estoy poniendo fina Sony. A mí es que ese color, sinceramente, no me gusta. ¿Qué color te gustaría poner a Play 5? ¿A mí? El blanco me parece bonito. Esa es una respuesta fácil. Dame otro color. Pues, si no le pongo el blanco, le pondría el negro. Ah, sí, eh. Hay negro, eh. Ya, ya, ya. Sé que es negro, pero que le pondría el negro. Bueno. Y estos colorinchis... No te van, ¿no? Bueno, pues aquí dentro, en sus tripas, hay otros juegos de repartirman porror que lo vamos a gozar muy bien, tú y yo, jugando en cooperativo. No sé cómo voy a hacer ahora de los chochelubimos. ¿Quieres hacer tú algo? No. ¿No? Bueno. A ver. Lo voy a hacer como si fuera un Tesla. Los chochelubimos. Me voy a poner morado. Pues aquí estamos. Mira qué tieso está, José Luis. Está preparado para la acción, tío. Sí. Para recibir. Para recibir. Para dar y para recibir, tío. Él es así. Sí. Es un arma dadivosa. Bueno, pues yo tengo mi Dual Sense negro y él su Dual Sense blanco. White. 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 Nunca... El acento inglés nunca fue el punto fuerte de José Luis. Tiene otros puntos fuertes. Es que es un idioma que no me gusta nada. Ah, ¿no? ¿Cuál te gusta? Bueno. El élfico. Ninguno. Si podemos hablar cerrando los ojos o mirando los ojos y ya está. Yo creo que si haces el sonido de un Tesla, es como si hablaras en élfico, ¿no? Ah, el sonido... Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Me entenderían. Últimamente estamos conectando ya con el humor de Justo. Al principio no reaccionaba nada. No, no, no. Estaba como impasible. Pero ya le iba haciendo gracia. Sí, sí, sí. Yo creo que es el llevar dos horas aquí grabando y se le va la pinza. Poquito a poco. Se le va la pinza, tío. Bueno, vamos a empezar. Aquí tengo yo mi menú de la Play con este Fight and Rage que hemos... Bueno, no sé si he metido el disquito, pero bueno. Hay un disquito aquí. Hay un disquito. Pero... Pero... Con sus instrucciones, ¿eh? Que tiene instrucciones. Tanto que hablamos. Mira, mira, mira. Trabajadito. Trabajadito. Con su diseño aquí de la muchacha tal. Los personajes, las movidas. Esto... Todavía hay gente, tío, que te hace sus cosas bien hechas. Bien hechas. Gente, sobre todo... Hostia. Que ama los videojuegos. Que ama. No los entiende todavía. Si no meto el disco, igual no funciona. Vale. Vamos allá, chicos. Venga. Que lo metes al revés. Ay, coño. Ya voy, coño. Es que me pone nervioso. Es nervioso si tienes que meter el disco así. Claro. Me estaba riendo y me... Bueno. Ya está cargando, ¿eh? Para jugar a este juego. Ya podrían haber... Ya podrían haber... Curró un poquito más la frase, ¿no? Bueno. Ojalá, macho. Es que lo quieres todo. Tienes instrucciones y tal y quieres una traducción aquí. Para jugar a este juego. Ajá. Para ejecutar semejante pieza de entretenimiento lúdico. Especialmente. Claro. Mucho está tardando, ¿no? Bueno, pues... Fight and Rage... Fisco elegible. Muy bien. La has metido al revés. No sé. Ya me estás liando, José Luis, de verdad. Vamos a ver. Que la has metido al revés. Claro. Porque es así. Lo estás metiendo desde el principio. Claro, pues es lo que te estaba diciendo yo. Quédate. Me estás liando. Así. Con... El dato para afuera. Claro. El dato para afuera. La pegatina para adentro. Es que la mía no tiene detector de Uruguay. Con lo cual, yo no sé cómo entra el disco ahí. No sabes cómo se mete, ¿no? No he metido en mi vida un disco en una PS5. Los Chacha Luises no lo saben meter, tío. Nunca en una PS5 he metido un disco. Mira qué gracioso. Esto te va a gustar. Con su rollito así. Homenaje. Homenaje como si fuera ahí cargando la... La recreativa. Un arcade, tío, ¿no? Qué bueno. Y además tengo que decir, bueno, ayer lo metí bien, a la primera, para ver si cargaba bien y toda la pesca. Y por defecto, te viene con efecto CRT súper bruto. Yo lo he desconectado ahora, pero ahora lo vamos a poner un momentito para que lo veas. Juego portado por Blitworks. 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 Ahí está, mira. Fight and Rage. Un poquito más bajito para que no nos entre el eco por aquí. Esto es muy pixel art. Sí, sí, sí. Mucho, mucho. Muy bonito. Entonces, lo tenemos así, pero tú fíjate, los tíos brutos, bueno, tienen 800.000 modos. Entonces, en ajustes, tú te metes aquí y dices imagen, efecto, monitor CRT, muy bruto. Rasterización, con líneas. Te parece, ¿eh? Muy exagerado. No lo vamos a poner así porque si no es un poco... Mira, más bestia todavía. Suavizado o limpio, ¿vale? Te lo vamos a poner así. Cuadrados. Limpio. Sí, estoy capturando así, justo. Gracias, gracias. No sería raro que no capturara, pero en este caso... Bueno, pues vamos allá. Listo, eres un listo, te pone. Sí, sí. Bueno. Se trata de listo, ¿eh? Mira, dos jugadores, tres jugadores, ¿cuál será la otra opción? Eh, cinco, ¿no? No se sabe. Uno, dos, tres, cinco, siete. Quizá. Dos jugadores con Chocho Luis. Bueno, te enseña cómo jugar, pero no vamos a saltar. Selecciona el tuyo personaje. Venga, dale al botón X. X, te lo pone así más. X. ¿Quién vas a ser? Puede ser Gal, Ricardo o F. Norris. Cuidado. Venga, te dejo elegir a ti primero. ¿Quién quieres ser? Gal, F. Norris, Ricardo... Ah, que son tres. Vale, yo Ricardo. Tú eres el toro Ricardo. Vale, yo voy a ser... La apariencia, a ver, no me deja cambiar nada. Cambia la apariencia. Pues no hemos desbloqueado nada todavía. Claro, claro. Pues yo voy a ser la muchacha sexy. La muchacha sexy. Vale. A patear traseros. A patear traseros. Venga, vamos a ver si se nos da bien. Mira, asalto uno. Entre llamas. En la Patagonia. Claro, como estás en Perú y tal. Entre llamas. En la Patagonia. Ya estás justo mirando el móvil y ya no se ríe de los chistes, tío. Sí, sí. Ahora has conseguido por fin que hagamos un vídeo con trípode. Bueno, escucha, te cuento. Pulsando cuadrado, haces los combos. Si pulsas círculo, haces una tarea especial, pero no lo uses mucho que pierdes vida. Solo puedes usarlo cuando tengas el medidor de SP relleno. ¿Vale? Con cuadrado puedes hacer todos los combos. Que no lo uses todo el rato, que te queda sin vida el círculo. ¿Cómo lo ha quedado sin vida? Madre mía. Mira que se lo estoy dando cantado. Mira, cógete la manzanica, anda, toro. Que no hagas lo del círculo. O sea, con cuadrado lo gasto y con cuadrado cojo. Sí. Todo con cuadrado. ¿Has visto como mis pechos turgentes se mueven? Sí. Mis brazos. Mis brazos también son turgentes. Pasen columnas jónicas, tío. O dóricas, incluso. Dóricas. Mira, mira, mira. ¿De qué estilo arquitectónico eres tú más fan, tío? Yo. ¡Que te estás muriendo! ¡Deja de darle al círculo! Eso es. Pero por qué... Que no le des al círculo. Pero si no estoy dando al círculo. ¿Cómo que no? Es el cuadrado que me has dicho tú que no des. ¡No! Que no le des al círculo. Madre mía. Madre mía, cógete la peanda. Madre mía, compañeros. No te fallaré, somos compañeros. Esa la veía justo, tío. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Dice. ¿Compañeros? Es algo como lo de Asira. La serie de Kimi. Compañero de eso que es algo como Akira. Tío, la Kimi y el valle. ¿Qué Kimi? ¿Qué idioma es ese? ¿De la vasca, no? Hablando se entiende la vasca. Eso, joder. Kimi cefa, tío. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Bueno, el juego está bien, ¿eh? Te está molando el rollito. Está interesante, sí. A mí este rollito Pixelator me mola. Ustedes dos te hablan un poco en español neutro, ¿eh? Sí, bueno. Ustedes dos. Imagino que está hecho también un poco... Supongo. Con retranca. Con retranca. Con retranca. No le gustan justo las retrancas, tío. Las rubias, además. Las rubias con retranca le gustan. Sí, esos son los que más le gustan. Cógete la manzana, anda. Que te vas a fenecer. ¿Pero por qué me lo van a matar? Porque estás usando el botón de círculo. Que no lo he tocado. Lo acabo de bloquear en el círculo. Mira, tienes un pollastre ahí. Coge el pollastre, anda. ¡Hala! 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 ¡Vaya hostia! Ahí está. Adiós. Una dominatrix. Sí, efectivamente. Simples humanos no pueden estar aquí. ¡Hala! Pero si no es humano. Estamos con las animaciones lástimas. De verdad. ¿No podemos tratar a la mujer de otra manera? Joder, José Luis. ¿Cómo va ahora de aliado? ¿Sabes? De aliada. Una marca del supermercado, una marca blanca, ¿no? Aliada. Por eso. Pero claro, dicen humanos, pero algunos humanos y es un toro bravido, tío. Pero fíjate, siendo así tengo más humanidad que tú. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué reflexión! ¡Vamos, ayúdenme! 8 haters. 8 haters. 8 haters. Ahí va. Dani, que viene gente comentando el vídeo de YouTube. ¡Oh, cuidado! ¡Haters, toma! ¡Haters, toma! Comentario ingenioso. ¡Acción! José Luis, se lo hacen dado. Perdón. De aliado, José Luis de aliado. Eh, le he matado yo. Le he matado yo. Muy bien, tío. Estoy muy curioso. Y ahora le doy al círculo. Otra señora secuestrada. Atrás. Si se acercan, juro que la mataré. Bueno, pues no vamos. Ostras, que la han matado, de verdad. Bueno, bueno, bueno. Sí, cabrón. Bueno, bueno, bueno. Qué gira. A lo mejor podíamos no haberla matado, de alguna forma. Toma. A lo mejor hay un... ¿Sabes? Un rachigar. Se llama tigar, el general. Tigar. Déjate un poco, ¿no? Que le podamos dar más... Es que va a venir con un golpe especial, porque le dejamos espacio. Claro. Si le dejas espacio, va a venir con un golpe especial. Es verdad. Si le arrinconas... ¿Ves? ¿Lo ves? No pasa nada. Pues yo tengo mi ataque especial también. ¡Zasca! Mira, mira, mira. ¿Ves? Ah, y ahora vienen los aliados. Encima vienen aquí los enemigos de Hacendado. ¿Eh? ¿Qué tío? Zaskadrovsky. Sí. Mola. Tiene, vamos a decir, reminiscencias... Reminiscencias. Tortugiles. Incluso concomitancias. ¿No te parece? Sí. O sea, es un poco ese aspecto del juego de las Tortugas Ninja. Lejos de discrepar, concuerdo contigo, tío. Me gusta. Mira, ya ha fenecido. ¡Hala! General. A cagar púas, como decíamos en el otro vídeo. A cagar púas. Eso, eso. Qué vergüenza. Resultados. A ver, ¿qué tal? Guau, guau, guau. 17.700. Bueno, bueno, bueno. ¿Sabes tú más puntos que yo? Bueno, mira. Ricardo gana. Joder, tío. Ricky Ricardo, tío. Ricky Ricón, tío. ¿Eso es lo mejor que tienes? Qué chulo eres. No, tengo más juegos. Qué chula eres. Pa' chulo, chulo mi peludo, que decían, sí. Cof, cof, dicen. Cof, cof. No sabes en lo que te están metiendo. Eso siempre dicen los malos. Para decir, ¿dónde? Explícamelo. Mira, parece José Luis hablando. Das pena, tío. Das gut. Das gut. Das gut. Humor alemán, tío. Humor alemán, sí. Además, humor alemán submarino. Sí. Es como lo de, como lo del actor secundario Bob. Dai, bar, dai. No, no. Digo, él, bar, él. Claro, claro. Un bumerán, tío. Búmerán, bumerán. Mira, mira. Qué vida la generación. Qué encantaba eso. Hostia, qué canta José Luis. Búmerán, bumerán. Es que el Ricardo, tío. El Ricardo es muy potente. Los revientas, eh. Mira, mira, mira. Ahí va, cómo ha hecho eso. Es que tiene combos ocultos aquí. Y la versión PS5 no tiene ray tracing, ¿no? No tiene ray tracing. Tiene HDR. Pues casi mejor. Verdad. Porque se ve muy bien. Claro. Búmerán, bumerán. ¡Uh! Motacas. Como en el estilo Rage, tío. Ya estamos con las motos. Oye, oye, oye. Ahí lo has dado, ahí lo has dado. Muy bien. Uf. Que explota, que explota. Explotará, digo yo, ¿no? Siempre explotan. Bomba. Bomba. Muy bien, tío. Tiene música muy rockeril, eh. Nosotros la estamos escuchando bajita. Sí. Pero está... No nos podemos poner atagallarla porque casi no la escuchas. Claro. No, y por eso es más de cantar bumerán. Sí. Dejad en los comentarios quién cantaba bumerán. Por favor. Búmerán, bumerán. Pues muy bien. Bueno, te ha gustado este, ¿no? Está muy bien. Este has dicho que salió hace ya tiempo, ¿no? Sí, salió un tiempecito y según me sopló nuestro contacto, es probable que tengamos noticias sobre este juego de nuevo pronto. ¿Por qué? ¿Para Switch o algo? Me ha dicho, no se puede decir nada más. Bueno, no digo nada más, pero solo que estéis atentos. ¿Tiene versión para Switch ahora mismo? Y... Creo que sí. Creo que sí. Sí. Sí, me suena que también él estaba ahí... Tenía versión de esta, sí. Bueno, pues desde que hemos llegado hasta los generales... Uy, lo he reventado y explótala esta cuando le de una patada. Sí, sí, sí. Con llamas, además. Con llamas. En llamas. Pues aquí lo vamos a dejar por ahora porque tenemos más cosas que ver. Una cosita, señora. Vamos a ver más juegos. No tenemos ningún logro sacado. Todavía ningún trofeo. Qué pena, tío. Bueno, pasa nada. Bueno, ahora nos vamos otro. Este creo que está hecho en España porque de hecho, fíjate cómo se llama. 99 vidas. ¿Quién podría imaginar que volvería de este viaje? ¿Será que echaba de menos tanto tiempo sin hablarte? ¿Eso dónde es? Si me das lo que pedí, te daré lo que tú pidas. Que soy la llave de tu puerta y tengo siete vidas. Ostras. Ahora te has acordado, ¿eh? De la Paz Vega, jovencilla. Bueno, me he acordado de que había una serie que se llamaba Siete vidas. Siete vidas, tío. Pues ahora es 99 vidas, tío. 99 vidas. Vamos a verlo. Madre de la moremosa. Este solo está en digital, hecho con Unity. A lo mejor lo han hecho en UTAD, ¿eh? No se puede usar un servidor, me parece muy bien. A lo mejor lo han hecho en UTAD, tío. 99 vidas. Pues va a indagar. Yo creo que no, pero... No, porque lo pondría aquí, ¿no? Aparte que hay una bandera ahí... A lo mejor son brasileños. Brasileños. Es que a lo mejor se dice 99 vidas. 99 vidas. ¡Obrigado! ¡Obrigado! Este verano lo he dicho muchas veces, además. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque decía, ha sido la playa, sí, pero me han obligado. Efectivamente. Me decían, ¿vienes a la playa? Y digo, ¡obrigado! ¡Obrigado, boy! ¡Obrigado, boy! Estaba dando penilla ahí. Y he utilizado una palabra que me encanta, tío. ¿Cuál? Cuando se la escuché a Cristiano Ronaldo dije, eso lo tengo que decir. ¿Cuál? Estoy confiante. ¿Confiante? Estoy confiante. Estoy confiante. Lo tenía que decir. Entonces, lo hice pidiendo una hamburguesa. Ajá. Estoy confiante de que me va a gustar. Claro. Normal. Y oye, ¿qué de...? Normal. Vale, a la X anda, confiante. A ver. A ver, ¿quién vas a ser? Puede ser King Itzy, Fry, Oak. Y hay secreto, hay un personaje secreto. Venga, Oak. Vas a ser el profesor Oak. Vale, pues yo voy a ser Itzy, que tiene pinta de fricazo. Vale, fricazo. Tiene poca fuerza, pero es muy rápido. Y tú has cogido el equilibrado. Claro. Es que en esta vida hay que ser equilibrado. Hay que ser... Y confiante. Que sí, que no hay DNS. Hay que ser... Ni mucho ni poco. Y confiante. Pues aquí estamos. Otro Vitena... Uy, qué rápido es este. Madre mía. No sé cómo se juega este, eh. No, no, no. Lo estoy jugando por primera vez. Cada vez que le mete una pata a uno, vibra el mando. Ahí va. Ahí va. Que me hacen ahí. Ahí va. Bueno, 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 bueno. Con mazo. Es verdad que parece así como las calles brasileiras. Mira, ese con la camiseta de la selección de Brasil. Sí. La de Casemiro. Casemiro. A ver qué botones hay. Porque están repartiendo. Uy, uy, uy. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué ha hecho ahí? Súper ataque increíble. Ese combo, tío. Ah, claro, porque tiene medidor de magia como de Golden Axe. Fuera de Golden Axe. Vas cargando. Cogemos fruticas. Están chulos los gráficos, eh. Sí, curioso. Regla de los 5 segundos por haber cogido comida del suelo. Toma, toma. Bueno, 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 bueno. Qué rista de torta. Qué ristra, qué ristra, tío. Eso manta. Y si damos a triángulo, ¿qué pasa? Ataques y tal. Ah, mira, mira. Triángulo es ataque fuerte, parece. Incluido yo, ¿no? Sí. Incluido. Hola. Tío, al otro lado de la pantalla. Y tiene pam, pam, pam. Ah, mira. Mira, pulsa alante, alante y cuadrado. Y hace un ataque así especial. Creo que ha sido así, ¿no? Sí. Alante, alante y cuadrado. Al que tú estás jugando con la cruceta. Sí. Yo a los beat'n'up siempre juego con crucetas. Pues no me hace nada más. Lo único que he hecho ha sido que me quite un tercio de vida. Ah, digo. Por hacer el canelo. El canelo, eh. Una banana, tío. Tú, una pizza. ¿Se puede coger por aquí armas o cosas? ¿Esa de qué es? Esa... ¿Qué? Esa camiseta me queda en azul. La segunda equipación en Brasil. Pues lo mismo. Zarca, zarca, zarca. O el vasco de gama, tío. El vasco de gama, tío. Zarca, zarca, zarca. Bueno, bueno, bueno. Mi keko, eh. Dale a los dos botones a la vez. Al cuadrado y a X. Que hace una cosa guapa. Ahí va. ¿Has visto? Pedazo, tío. Qué caso de pedazo, tío. Estás caer, cadroski. Estoy a puntito de... Vamos a fenecer, pero ya. Palmatori, eh. Palmatori, pero total. Ferbell. Ferbell. Pone por ahí. Mira ese señor que se le ve la hucha. Has fenecido, tío. Bueno, pero vuelvo a salir. Mira, mira qué presa le hago. Mira, mira. ¡Zasca! ¡Oiga! Ya te ves fuerte. El incinerado, tío. El incinerado, tío. A ver si viene un jefe y hacemos el superataque. El incinerado en directo. En directo, tío. Lo has fusilado. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Zasca! Has pegado una patada y me ha dado, tío. Me ha dado. ¿Sí? Hay fuego amigo. Toda la boca. Hay fuego amigo. ¡Jadme en paz! Eh... No vuelvas otra vez por aquí. Pero si no es tu barrio. Bueno, pues no vuelvas. Ah, se siente. Pues claro, esto es muy gracioso. ¡Déjame una... El tío lo coge todo, eh! Es que yo juego muchas gables, chaval. A goles, a goles. ¡Ay va, que ha potado! ¡Pota, pota! Viene de jugar a los recreativos. Está potando, eh. Claro, le ha dado un ataque de esos de... De la edad, de la edad. De los que decía Nive Serrero que daban a jugar los videojuegos. ¿De verdad, de verdad? ¿Os acordáis? Bueno, que no jueguen vuestros hijos porque le van a dar ataques epilépticos. Pero Nive Serrero habla como... Pero luego... Según tú, tío. Sí, sí. Pero luego veías Antena 3 y no... No te daba ninguna. Claro. Antena 3... Pa, 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 pam. El especial de la niña de la casa sí que daba... Sí que daba... Sí que daba... Sí que daba... Vergüenza. ¡Vaya! ¡Vaya cómo estás José Luis hoy, eh! Oye, yo estoy... Porque haces... Piruetas todo el rato. Venga, a ver si llegamos a un jefe que quiero hacer un superataque increíble. Y este aquí vomitando. No pasa de rabar este. ¿Se dice rabar, tío? ¿Soltar la raba? Sí, yo lo he escuchado buenas veces, sí. Mira, mira, mira. ¡Escenario muy... ¡Oh! ¡Y ese camión! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dos veces pa'lante! ¡Dale dos veces pa'lante! ¡Corre, José Luis! ¡Ah, ya! Hemos llegado a la playica. Es que yo estoy con el analógico. Mmm... No estoy con el de Paz. Mira, parece la llegada a Melee Island, tío. La cruceta de Paz Vega. ¿Quién podría imaginar que volvería de este viaje? ¿Y al camión se le puede pegar? A ver. Sí. No, va a ser que no. ¡Carsemiro! Va a ser que no. Mira cómo corre ahora el chachale. El primero. A ver, ¡súper ataque! ¡Mira, mira, mira! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Eso qué es? Mi super ataque increíble. Es una tormenta humana. ¡Buah! Bueno, bueno, bueno. No lo pulses ahora. A ver si vienen más tíos. Pero es pulsando el círculo, ¿vale? Pero no le des ahora. Espérate que ya salgan. ¿Qué cosa? Ahí nos cargamos algunos. O sea, yo tengo ataques eléctricos y tú de fuego. Por lo que veo. Cuidado, el camionaco, el camionaco. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Mira! ¡Uh, el fondaco ahí! Mola mucho el rollo gráfico. Dale al círculo a ver qué pasa. A ver. ¡Buah! ¡Buah! Ordenás, tío. Ordenás. Impresionante el ave Félix. El ave Félix. El ave Félix, el gato, tío. ¿Qué diría Amador? El de la casación. El ave Félix. Este pollo para mí. El ave Félix. Gracias. ¡Un anés! Has cogido un anés. Vale. Mira, ahí está el que ha vomitado. Ya atrás de dándole. No, los puncarras, tío. Tengo una magia. A ver qué pasa cuando tengo un solo de este. No, no, no. Jolín. Esta es la mitad de poderosa, ¿eh? Yo soy ultra poderoso, macho. Sí, sí. Es genial el tío. No suelta el mando ni por error. Los puncarras, tío. Sí. Pues muy simpático, 99 vidas, ¿no? Sí, está curioso, está curioso. Está entretenido. Está entretenido. Venga, vamos. Variadete. Bueno, variadete. Dentro de lo que es el género, vamos a subir el vídeo un poco de nivel, ¿no? Sí. A ver, habla así con propiedad. Hay que analizar... A mí es una cosa que siempre me ha gustado. Analizar las variables. Que es el ecosistema urbano. ¿Y qué te parece la representación del ecosistema urbano? Yo creo que representa muy bien las calles de Brasil. Las calles de Brasil. No he estado nunca en Brasil ni en una calle, pero lo representa muy bien. Lo que hay en tu imaginación de lo que es Brasil. Sí. Ahora estoy haciendo de tertuliano de cualquier programa de televisión. Claro, que sé de todo, pero no... Que sé de todo, pero nada. Pero no he hecho nada en mi vida. Claro. Me refiero a nada de lo que hablo. Claro. Pues vamos a hablar de cosas random, porque claro, como eres un contertulio, tío. Vale. ¿Qué te parece, tío, que digan que los plátanos tienen tanto potasio? Pues yo haría una ley para que no tuvieran tanto. Claro. Eso se soluciona con una ley. Sí, con un decreto ley. Efectivamente. Con una PNL. Los plátanos no pueden tener tanto de potasio. Claro. Y si hay un plátano con más de eso, se quema. A Francia. Ya está. Se quema el plátano. Que se lo queman los franceses. Claro. Que luego están exitosos. Claro. ¿Qué opinas de los franceses? Como experto, ¿qué eres tú en la cultura francófona? Eh... Vamos a probar otro juego. Venga. Bueno, este... Tengo que decir, por cierto, es una queja, que la llevamos probando varios programas en el canal, no diré dónde, pero si pones malditos franceses, te salta el control del chat de Twitch, donde le dice al streamer que si permite que se digan malditos franceses. Si dices malditos ingleses, igual. Si dices malditos americanos, igual. Si dices malditos... Un montón de... Suecos. De lo que quieras, todo igual. Salvo si dices malditos españoles. Ah, ya. Entonces, no salta ninguno ese y lo pones directamente. Vaya. ¿No te parece indignante? ¿Qué opinas de Twitch, como experto en Twitch? Pues que... Es un nombre muy divertido. Claro, es verdad. Twitch. Twitch. Twitch, Twitch, Twitch. Bueno, el que vamos a poner ahora, no es nuevo, ni mucho menos. Es un mega clásico, pero que se lanzó en la nueva línea Retro Classics de Data East. Entonces, vamos a jugar uno de los mayores clásicos del beaten up, pixelado. Anjollable. Sí, sí, sí. Anjollable. Vamos allá con Bad Dudes versus Dragon Ninja. También ha hecho Community. ¿Ahora todo se hace con Unity? Todo, todo, todo. No me cuento. Community. Está muy eco. Es una fiebre. Es una fiebre. Mira qué bonito. Mira, ya vas allá al salón recreativo. Pim, pam. Te lo aseguro. Estamos abiertos. Data East, que es una marca a tener... A respetar. A respetar. A respetar. Tiene un legado importante. La recreativa ahí está hecha regular. Sí, está hecha... Pero bueno. Muy bien. Fue lo último que hicieron del juego. Venga. Ahí está, mira. Waco. Qué clásico. Muy bien. Bad Dudes versus Dragon Ninja. Sí. ¿Y cómo metemos la monedita? Primero voy a poner Seti. Vamos a ponerlo un poco más grande esto, porque si no, aquí no se ve, ¿no? Full Screen On. Que se vea bien. Sí, sí. Full Screen Crip Ratio. Oye, si ponemos no, feo. Estamos feo. Quitamos el filtro CRT. Sí, sí, sí. Quítalo, sí. Ahora. Pim, pam. Volvemos. Back. Play. Kick y Start. Así. Vale, pero si lo que quiero es jugar. ¿Cómo has hecho una moneda aquí? Pues el golpe Start tiene que darle, ¿no? A ver. Pues el golpe Start tiene que darle, ¿no? A ver. Uy, que esto le da... ¿Con cuál echamos una moneda? Insert Coin. Pero si no tiene Start. Ya. Bueno, vamos a ver ese tipo. A ver. A ver. Player 1. Remap Controller. O Gassain Controller. No sé. Solo lo quiero ver. Options. El Start es Options. El Start es Options. El Start es Options. Y el Punch Quick, la X. Así que X, Options. Venga, vale. Venga. Por ahí ya está. Pues Return Home. Return Home, tío. Muy bonito, ¿no? Venga. Ahora. Ahora volvemos al menú. Le doy yo. Pero vale. Pero hay que echar una moneda. Porque es tal cual el este, ¿no ves? ¿Con cuál echamos una moneda? Ya le estoy dando, ya no lo ves. Ah, sí, es verdad. Vale, ya. Que te anda un logro de meter tantas monedas. Claro, tío. Claro. Es que... Uy, estoy yo solo. Uno no puede estar ahí. Echa una moneda. No, dale solo a Start, ¿no? Ahí está. Mira, mira. Aquí estamos. Mira, mira. Pim pam, pim pam, pim pam. Bueno, os recuerdo que en este juego somos unos tíos chungos con círculos altas. Que tenemos que rescatar al presidente Ronald Reagan. Lo llaman Ronnie. Sí, sí. Hay que rescatar a Ronnie. Que sí, que sí. Luego ponemos una pantalla de cómo es el final. Porque es muy gracioso. Es uno de los finales más... Memeados de los videojuegos. Porque hay que rescatar a Ronald Reagan que lo han secuestrado los ninjas. Seremos lo suficientemente malotes como para... ¿Esto qué es? Un reloj. Oye, nos han matado los dos a la vez. Joder. Que malo. El reloj de la vida. Oh, qué bonito. El reloj de la vida. Oye, yo antes estaba dando patada. Cuidado, cuidado. Qué shuriken más lento, ¿no? Esto es el Kung Fu Master, tío. Kung Fu Master, claro, claro. Pues no había pasado demasiado tiempo del Kung Fu Master. Que también es Data East, ¿no? ¿El Kung Fu Master no era Data East? Lo he soñado yo. Bueno, tú sueñas mucho, ¿no? ¿Con qué sueñas tú, José Luis? Con androides. O sea, que eres una oveja de la vida. Efectivamente. Oye, mira, que te puedes bajar aquí de la empalizada esta. Sí, claro. Bájate. Oye, va. Pero no, pero se baja él, que es lo mismo. Su solo contacto nos hace daño, tío. ¿Qué hace aquí? Mira. Oye. Madre mía. Uh. Las tortas nos están dando. Igual el control es regulero, ¿no? El control es mejorable. Ah, ya está. Pero mucho, además. Bueno. ¡Hala, ya! Pesado. Lo, 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 lo. Esto es lo que decís lo de fútbol, ¿no? Sí, sí. Lo, 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 lo. Eso es. Bueno, este juego está un poco superado por los tiempos. O por lo menos por el mando de control que estamos usando. Un rollito ahí, un movimiento, jolines. Encima un camión. No te tires, ¿eh? No, no, no. Mira, mira, mira. Fíjate qué piernas tiene el tío ese. Hombre. El salto que ha pegado del coche. Nosotros saltamos un poco. Como que nos pesan los hombros. No, es el pantalón, tío. El pantalón pesa. El pantalón. Está ajusta este. No. Es que lleva las llaves de casa. Ah. El apartamento de la playa. Parecen un poco bombachos de Ency Hammer, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué decía yo con eso de pequeño? Oiga. Decía que un joystick, tío. Que un joystick. Y claro, tus padres juntas de no escuchar eso, pues te lo regalaban. Claro, claro. ¿Tú qué decías, tío? Yo no decía nada. Para decir tonterías mejor no decir nada, ¿no? Exactamente. Mira los ninjas como trepan ahí. Al camión que pone de Ataís, además, ¿eh? Yo, por ejemplo, en las reuniones, tío, siempre... Yo nunca hablo. Yo dejo hablar. Hacer bien. Si no se puede mejorar lo que se dice, pues prefiero no. Claro. Hacer muy bien, tío. Bueno, pues Battlefield vs Dragon Ninja, tío. Un juego... Este nos ha dejado un poco más. Pero hay que verlo en el contexto de la época. Es un juego de los 80, tal, de los primeros beat'n'ups así gordacos que salieron. Sí, pero este juego yo no gasto dinero en PS4. Mira, 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 mira. Este lo cojo en Retroarch, lo meto en un amulador y lo juego. Tengo que decir que lo he pillado porque estaba a dos euros. Bueno, dos euros, tío. Pensé que me vas a decir que estaba muy rato a 250. No, que no voy al diverso a comer. Eh, justo como tengo enlazado ahí. A ver, vamos a ver, no te pongas a la digno. No, no, no. Porque hemos hecho un par de vídeos presumiendo de la pasta que te has gastado y que no has dedicado a la guardería de tus hijos. ¿Cómo se llama ese? No, no, que yo ya no soy como David Muñoz. ¿Eh? Mira, se ha parado el camionaco, mira. A ver qué pasa. Bájate. A ver, el jefazo, jefazo ahí con las garras, tío. ¿Este es el jefazo? Yo pues sí. Ahí sale una barra de vida. Te está caneando, eh. Este no tiene… Está caneando. Este no tiene… ¡Ay! Me he caneado. No, esa de vida, no tiene nada. Sí, ahí abajo, ahí abajo. Enemí. Enemí significa enemigo en inglés. ¿En serio? Sí, es otro idioma diferente. Anda, lo hemos caneado. Nos pasa una fase. ¡Uuuh! ¡Lo, lo, lo, lo! Efectivamente. Dudes. 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 No dudes. No dudes. No lo dudes. No dudes, zurra. Me gusta. Bueno, muy bien. Ya está, hasta aquí. Este es prescindible. Este es prescindible. Y ahora otro… Este lo he puesto yo en algún directo, pero como creo que tú no lo has jugado todavía, quiero que me des tu opinión. Pero este es uno de los últimos beat'em ups que han salido como homenaje a varios juegos. Y es Final Vendetta. También tiene dobles, por supuesto. Y es una especie de homenaje a Final Fight, a Street of Rage y a Vendetta, que era un juego de Konami, no sé si es del 90 o algo así, que la característica que tenía Vendetta era que cuando los tíos estaban tirados en el suelo, tú les podías dar pataicas para rematarlos. Y aquí lo podemos hacer. Un juego como Dios mando. Claro. Y esto es una intro, homenaje a Final Fight también. En plan, ¿han secuestrado a…? ¿Dónde ha sacado este número? No importa. Es un teleoperador. Hola buenas, le llamaba para ofrecerle yo y… Efectivamente. ¿Con qué eres? Eres de Syndicate. ¿No has visto? Es una… Bueno. Total, que llama a los colegas… Final Vendetta… Es un juego dificilillo, eh, ya te lo digo. Pero bueno… Eso es… Que no quiere decir que es incontorable. No. No, no, se controla… Elige quien tú quieras. El equilibrado es el de la derecha, el que está jugando a la consola. Mira, has cogido a la muchacha, ¿no? Venga, pues yo cojo al mazaísimo. Venga. ¿Has cogido al tío al final? Bueno, sí. Bueno. Ya estamos. Empieza muy rito, tal. Pin, pam, pin, pam. Con cuadrado da dos puñetazos… Mira, mira, mira. Mira, mira. Pum, pam, pim, pam. Mira la crema de pantalón. Mira, ¿la ves? Es cerca. Mira, mira. Con salto y tal… Se controla muy parecido al sitio de Rage, ¿vale? O sea, con salto y un ataque puedes hacer así un ataque de estos tumbaos. Y también tiene lo de alante, alante y ataque. Y hace así algún de este fuertecico. El botón de super… No me acuerdo si era con triángulo… No, ¿con qué era? El botón de super… Ah, creo que era con… Con esto, eso es. Con… Con R1 puedes hacer un superataque, pero si no tienes la barra de super llena te quitas algo. Lo que te la pizas… Está super llena, tío. Está super llena. ¿Por qué siempre hay dominatrices en estos juegos, tío? Pues… Y esos llevan fachalecos, ¿te has dado cuenta? Es un punky con fachaleco. Un poco con fachaleco. Claro, tío. Ah, vale. Ahora lleva… ¿Se llama así o qué? Fachalecos, tío. Aquí sí, justo. Fachalecos, tío. Ni idea. Ni idea, dice. Vamos, vamos, vamos. Este ya es más clasicote, ¿no? Sí. De toda la vida, tío. Dice… Dice justo que ni idea. Ni idea. Que no le cuento historias. Tiene… Según lo que… Con lo que se logra emparejar en la aplicación esa, tiene un armario lleno de suites. Dice, hoy toca suites de un lado, hoy toca suites de otro. Claro. ¿Pero se encuentra material justo o no? Ah, bueno, es por echar el rato. Los guapos sí, ¿no? De los guapos sí, yo no. ¿Y por qué sabes que los guapos sí? Claro, no lo sabes. A lo mejor ni los guapos… ¿Tienes algún amigo guapo o algo? A lo mejor… Él se imagina que los guapos sí consiguen… Mira, un persicola. Oye, pero tenía la barra llena. Me da igual que un poco. Por cierto, que este juego también permite hacer juggles. De esto, de que tú lo tienes en el aire al tío y mientras esté en el aire le puedes seguir golpeando. Es difícil, pero se puede. ¿Seguro? Se puede, tío. Se puede. Just you can. Mira. Zaskatrowski. ¿Sabes? Con cuadrado y con X, haces el ataque especial de estos que quitan Vidika. Que quitan el hipo. Quitan el hipo, macho. Mira, ya vamos a llegar al jefe. Al jefecillo. El pollastre, para mí. Pumba. Bueno, bueno, bueno. Esta cosa siempre es mejor a doble, la verdad. Que da más lucid. Mira, mira, mira qué mamadísimo está. Jefe del… Big Frank. Big Frank, tío. Como Frank de la jungla, tío. ¿Cómo se da el poder este? Con cuadrado y con X. Eso es. Pero te quita vida, ¿eh? No abuses de ello. Pero me quita vida si tengo ese lleno. No, si lo tienes lleno, no. Es que lo tenía lleno. Ah, vale. Como lo ha dado dos veces seguidas… ¿Qué le ha dado dos veces seguidas? Toma ya. Es que, es que macho… Tocadro, que gasta. Pues no era tan big este Frank, ¿no? Tú decías que este juego era difícil. Bueno, era la fase 1. Es más difícil. Hemos sacado una S los dos, tío. ¿Eso qué es? Pues la mejor nota posible. ¿En serio? Ajá. Bueno, mira. Y ha sacado 2.000 puntos más que yo, tío. Mira ahora en el metro, mira. Metro de Madrid, tío. ¿Viniendo desde… ¿Cómo era tu pueblo? No, no hay… De arroyomolinos, tío. De arroyomolinos. De arroyomolinos, tío. Esta la cosa cada vez peor. Este gobierno… Sube y baja las cosas. Este ayuntamiento no funciona. La Comunidad de Madrid da pena verla. Desde que voto a Ciudadanos… Esto no puede ser. Está muy bien tus imitaciones, tío. Claro, me estoy quejando de todo. O sea, soy un hater que me… Un hater, tío. Un hater. Un hater. Me quejo de todo. Ah, mira esto. Con triángulo, ¿ves? Lo pateo. Vamos, venga. Dale, dale, dale. Empatismo. Empateísmo, tío. Por eso ahora entiendo los que dicen que tienen mucha empatía. Realmente lo que te quieren es… Es patearte. Patear la cabeza. Te patearía. Es un… Te patearía. Mira, un hot dog. Un hot dog dog. Zaskatrowski. Mira, ahí tienes un palo de críquet, tío. Un palo de críquet. Un palo de críquet. El nombre… El nombre de Príncipe Carlos. Que no os metáis con Camila. Camila… Joder. Déjalo, mejor. Déjalo. Bueno, como no es la monarquía española… ¿Sabes lo que le canta al Príncipe Carlos a ella? ¿El qué? Tú me Camila… Venga, justo está bien, tío. Estamos aquí peleando y a la vez improvisando… Te digo… Este es el nivel. ¿Te he dicho alguna vez que estuve en Londres el día que enterraban a Lady? Ah, sí. Que justo ahora son los 25 años de esto. Pues no lo sabía, tío. Y tuve la… No, no es la suerte porque la pobre mujer murió. Ah. Pero tuve el privilegio de andar por Londres como… Como si estuviera la COVID y estuviera todo el mundo en sus casas. Ah, sí. No había ni Clifford, ¿no? Nadie. Ni Clifford-Jewick. Que por aquella época estaba Clifford-Jewick. Sí, sí. Podría estar en Madrid tranquilamente. Claro. Alucinante. No nos hicieron el check-in del hotel hasta que no acabó el entierro. Qué fuerte. Era una ciudad fantasma. Fantasma, pero fantasma. Fantasma. O sea, alucinante. Yo… O sea, era como una situación, como dices, de película de apocalipsis y luego las imágenes que salían con el COVID. Estaba todo el mundo en sus casas en el trabajo viendo el… El entierro. Claro. Y hasta que no acabó, no volvió a la actividad. Jolín. Qué fuerte. Alucinante. A todo esto, en pleno salto, si pulsas… Va, creo que te he hecho daño yo. Me ha dado a mí, okey. Si pulsas abajo y… Y ataque, haces un ataque así hacia abajo, bestia. Te lo salta hacia adelante, hombre. Ahí, ahí, ahí. Con rodillas. Esa, con rodillas. Hombre, el tuyo no es tan contundente como el mío porque yo soy luchador de lucha libre, tío. Claro. Mira, mira. ¡Zasca! ¿Has visto? Mira, le voy a partir… le voy a hacer… la… Este está bien, eh. Este tengo que decir que está bien. ¡Zasca! ¡Hala! Québrantado columnas. ¡Toma! Y toma, y toma. Mira, mira, mira. Venga, venga. Dame el… Dame el parne. Dame el parne. Mira, aquí viene más gente, mira. Que ahora yo ya no sé esa palabra porque te encuentras… Parne, tío. En cuanto a alguien que te dice dame el parne, tú no sabes qué darle. Claro. Le voy a dar el móvil, la funda de las gafas… ¡Zasca! Mira. Toma. ¡Eh, los chochaluismos! Toma. Sí, 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 sí. ¿Dónde está Bruno? ¡Toma, Bruno! Bueno, la verdad es que el mío podría ser Bruno si fuera al gimnasio, eh. Se parece un poco a Bruno, ¿no? Sí. Por eso te digo. No has contactado con él todavía, ¿no? No, no, no sé nada. Es que se lo pregunté por aquí, solo me han dicho que oyen ruidos raros aquí, de vez en cuando. Ah, ¿sí? Pero no, eh. Mira, nuevo jefazo chungo. No, es multiverso. Multiverso, tío. ¿Dónde está? ¡Zasca! ¡Oh! ¡Oh, tío! Lo que te ha hecho. Me ha partido la espalda, eh. ¡Oh! Nos han matado los dos a la vez. Toma. Da igual, da igual, da igual, tío. ¡Toma! Joder, que he matado un volador, tío. Que torta le he dado. Muy bien. Como mola, eh. Como entran en el tren. Como canallas, tío. Ah, pero ¿de dónde salen? ¿Qué están esperando? Los colgadores de él, los tubos de él, eh. Claro, tío. Es un gran momento de brillar. Pero está tirando bombas, el putter. Bomb, bomba, bomb, bomba. Todavía le queda mucha vida, eh. ¿Dónde está? La vida del colega. Ahí, diésel, tío, lo tienes. Ah, es diésel. Es diésel. Claro, como veía de una barra. Ah, ya está, ¿no? Ya está, tío. Diesel Gustafo, diéselo. Nos hemos cargado malamente, eh. Claro, pues nos han dado una, eh, tío. Como hemos fenecido, nos han dado solo una, eh. Bueno, Faina Vendetta. Muy bonito, ¿no? Este era así y tal. Sí, sí, sí. Hay gente que dice como que no es para tanto. Como que no está tan bien equilibrado como otros juegos y tal. Bueno, bueno, tal. Si te gusta el betamonibismo. El betamdismo. Eh. Está muy bien. Este juego está perfecto. Bueno, pues aquí hemos acabado este vistazo así. Ya hemos acabado. Es que no me ha dado tiempo de bajarme más. No tengo presupuesto. Vaya. A ver si UTAD patrocina más vídeos y entonces tengo más presupuesto, tío. Pero contigo no. Bueno. No, siempre dicen, ahora ponen, que se quede en José Luis y Bruno, que se vaya al Quesara. Ese que no tiene gracia. Me encantan esos. Esa es la pena que YouTube no me deja votar dos veces en esos comentarios. Es verdad. Pero todos los que ponen lo de que se quede en Bruno y José Luis me parecen brutales. Es brutal, tío. Es que realmente es verdad. Es verdad. O sea, tú sobras. O sea, si no estuvierais aquí. Pues no se notaría. Pues no pasaría nada. Podemos poner al alien ese que tenemos ahí. No, no. Bruno y yo. Ya está. Y tú, si quieres ahí, pues esperando patatas para luego la comida. De público, como en Juan y medio, tío. Para hacer sonido y tal. Como hacen las marujas cuando hay que hacer el uuuu. Efectivamente. Acabamos un vídeo. Dani, recoge aquí esto, tío. Es verdad. Bueno, pues dejad si queréis que yo esté para recoger el material solo. ¿Vale? Si queréis que se queden Bruno y José Luis. Yo creo que sí. Justo lo apoya, tío. Uuuu. Justo, vamos. Justo lo apoya, tío. Justo firma el pie. Firma aquí, aquí en Pekín. Pues nada, eso ya lo hablamos con el departamento de personal, ¿vale? Y el de limpieza. Y el de limpieza, claro, que me tienen que autorizar. Claro, no, te tienen que aceptar. Claro, también es verdad. Claro. Tienes que pasar una prueba. El puma. El puma, ¿qué? Bumerán, bumerán. Ah, que bumerán, bumerán lo cantaba el puma, dice justo. Bumerán, bumerán. Pavo real. Ah, pavo real. Justo. ¿Cómo es? Cántala. Si a ti no se te oye. No, 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 no. Jajaja. 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 Claro, claro. Espero que el puma y el pavo real no sea el inicio de las conversaciones que intentas en tus tardes del higoteo. Mira, yo creo. Porque... ¿Qué le hace a decir swipe en Tinder, no? Se le hace que te dice, ¿sabes quién cantaba pavo real? El puma. El puma. Y ella, jo, tómame. Tómame. O déjame. Y le dice él. Tómame, déjame. ¿Vocedores? Jajaja. Jajaja. Y ella se cierra el círculo, ¿eh? Porque entonces, claro, él la mira fijamente y le dice, algo así eres tú. Uh, uh, uh. Jajaja. Algo así como el brillo de mi hoguera o algo así. Sí, sí, sí. En fin. Eres tú. Uh, uh, uh. Muy bien. Ya poco a poco José Luis va cantando, tío. Con la excusa de meterse con Justo, pues algo sacamos, tío. Es que como nos queda poco es meternos con él. Sí. Porque nos va a cambiar por los coches en dos días. Es verdad. Va a venir Zoka y va a decir, os quedáis. Aquí se pone todo el mundo firme. Pim, pam. Y justo por la sierra haciendo planos contrapicados. El del Maserati. Menos correr. Que no te cogí el plano. No te chules levantando la puerta así. Claro. Me da igual. Bueno. En fin, amigos, que la semana que viene volveremos. ¿Volverá Bruno en algún momento? No tenemos ni puñetera idea. A ver, si contactas con él y te responde, pues sí, claro. Te digo algo. Te digo algo. Yo no sé. Yo tengo que decir, honestamente, que a ver si viene él y yo me voy voluntariamente. No tengo ningún problema. Yo no tengo nada contra Bruno y encantado de que esté en estos vídeos. No, hombre, no te vayas. No seré yo jamás un obstáculo para que Bruno no pueda estar presente en uno de estos vídeos. No te vayas, tío. No te vayas, tío. Quédate. Tómate algo. Ya te lo he dicho. Te lo he firmado. Todo, todo, todo. Y que vayas juegos se traen, ¿eh? De no, no, que se quede, no, que se quede el otro. No, hombre. Hay que conseguir que os quedéis los dos de alguna forma. ¿Tú crees de verdad, realmente, que yo tengo algo contra Bruno? Sí. ¿O que haría algo para impedir que Bruno estuviera en el programa? Nunca se me ocurriría ni que fuera a acabar ni de secuestrarlo, ni de chantajearlo, ni de encerrarlo, ni de nada. Qué pasa la semana que viene. Pues ya veremos. ¿Qué presentaremos la semana que viene? Tenemos cosas. Tú decías que preparas cosas. Preparas cosas galácticas. Por ahí. Importantes, ¿no? Pues ya lo veréis. La semana que viene volveremos. ¿Terminamos cantando mocedades o no? Prefiero Camilo Sexto. ¿Camilo Sexto? ¿Qué canta Camilo Sexto? ¿Qué cantaba Camilo Sexto? ¿Qué canta? ¿Mola mazo? Pero mola. No. ¿Mazo, no? ¿Cómo cantaba? Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Le ha gustado, ¿eh? No tengo más vida que eso. Y además esto viene bien para el retro. Sí, eso es verdad. Porque melancolía. Claro, efectivamente. No, no, no. Te ha quedado perfecto. Gracias. Y le ha dado justo un par de inicios más de conversación. Chicas, está disponible. Adiós. For... For sell. For rent. For rent. For rent. Bila por fin, ¿Puedo ir a casa? Gracias.